Ideas, 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 supercibas aquí siempre al desastre Llego, impredecible mi retorno, con tracks y cracks, recién salidos del horno Sereno yo, ni su dono ni mi abochorno, pese a quien le pese soy el mejor del entorno Llego, impredecible mi retorno, con tracks y cracks, recién salidos del horno Sereno yo, ni su dono ni mi abochorno, pese a quien le pese soy el mejor del entorno Comienza la rebamba, rimba, llega el que lo chinga Después de un largo letargo les traigo ración de pinga No fingan que a legua se nota que les molesta Les molesta que mis homies con mi rap muevan la testa Odienme más, pendejo, sin darle mis satulencias El regreso del obeso, hey, que ya hay tu peor influencia El arte de decir majaderías con elegancia Luego este cargamento que amedreta tu fanacia Más letras, más guerras, más perras buscando ternera Más malandros en la calle, coyoteando en las aceras ¿Qué esperas? Mueve tu cuello, nosotros lo hacemos mover Hago que las grupis se mojen y no soy Latin Lover No, brother, no estaba muerto, andaba de parranda Veinticuatro, siete días de la semana con la banda Las especulaciones casi siempre son las mismas Para su desgracia me llevan como un estigma Tributo al barrio, suelto mi jerga de chaga Mis homies con las baisas al ritmo de placa a placa Mis letras te opacan y enseñan lo que nadie cuenta La fama de zonas de guerra, mi gente violenta El güey pavón, es urgente, sus reglas Quieren vaina, cuentos, vengan, aquí se le arregla La tierra de nadie, la madre calle, el de braille Grupis y sexo, alcohol y drogas, ese es nuestro esloga Lidiando con la muerte por la guerra entre pandillas Soldados ha caído, todo por viejas reciñas Historias fascinantes en este mismo monopolio Los dueños de las calles, puro drogo del demonio Las miradas discretas de vecinos con insomnio Que saben que si abren la boca van para los oscobios O para el campo santo si se nos pasa la mano Todo puede pasar con tanto pinche marihuana A pesar del riesgo nunca falta el agua a fiestas Vámonos pa'l chante que ahí vienen los policetas Viciando casi al diario con caguamas y moreñas Los mafujos con carrujos de gaña quemando greñas En la reseña de mi barrio macizo Que viva güey pavón por siempre en la cuna del Luicio Comenzamos disparando en líneas hacia tu cráneo Respaldado por los daños que me han mejorado De esta tempestad ya no busques calma Seguimos con línea bastardas que arrebatan miras por karma Calla si no tienes objetivos Procura tu distancia por si quieres seguir vivo Yo no ando en busca de fama porque no la necesito Es mejor que cierres esa boca porque estás propensa a estar extinto Pichas amigas, welcome to my hood Eres un antisocial que se pasa todo el día por el Facebook Tú y tu crew no soportan mi impetu Y si vivo frustrado es por por ser como tú Let's go, let al güey pump pa' dejarlos en KO Que si buscan dar competi normal que sufran de un shock Tu blog no soporta esta rabia you know Quieren presumido y solo son copia de la copia en ti les bro Somos arsacidos y por eso sonamos classic Mi libreta está repleta de sangre como de dangri Los cocino a fuego lento como holocausto nazi Hola y son mi Hola y son mi Siempre al desastre Suena Hoy he despertado con el necio pensamiento De tenerte a mi lado Aunque no sea el momento Evitando todo ese maldito miedo Que me impide expresarte lo que siento Canciones y canciones y canciones que escribo para ti en esas noches Buscando lo que el corazón esconde Escuchando en mi silencio tu nombre Busco ser la luna que se asome en las noches por tu ventana Seré el primer pensamiento Cuando despiertas por las mañanas Volar a ese lugar Donde los sueños sean eternos Tenerte en mis brazos por siempre E invadir todos tus deseos Susurras a mi ojido tus palabras Deja Dios En donde está el juramento Por siempre nosotros Dos que te faltó no te di amor No se murió la ilusión Te llevas mi corazón con tu partida Por más que pueda luchar Siempre me sangra la herida Me duele quererte Me duele amarte Me duele extrañarte Pero lo que más duele es que no volveré a mirarte Las noches enteras Esas cosas bellas Mirando estrellas Las almas gemelas Ajorajes pasados Donde ya no te veré más Solo quedas de un recuerdo Y un corazón destrozado Y a donde gritar al viento Que regreses a mi lado Es de mi barrio Para todo el vecindario Flujimos en los besos Como perros mercenarios Ráfagas de rimas Eso es lo que manejamos En mi barrio Para todo el vecindario Flujimos en los besos Como perros mercenarios Ráfagas de rimas Eso es lo que manejamos Ráfagas de rimas Manejadas como perros en la tuela Mezclamos ya los sonidos Vieja escuela Junto con la nueva escuela Silencio y calle boca Mi sonido lo sofoca Como foca En el parlante Mente loca Una razón Nos coronca Gente en líneas Desemboca Una ráfaga de tinta Que tu gano no soporta Ustedes perdonen Queremos dar a conocer Una noticia especial Para las personas Que habitan La parte sur de la ciudad Un loco Escapado del manicomio estatal Ha sido visto Según su descripción Por el barrio sur suburbano Que advierte a los moradores Mantenerse alerta Y no abrir a ninguna persona El enajenado es peligroso Y además Un maníaco homicida Estamos locos Salimos de un manicomio Meteremos líneas en tu culo Como supositorio Si no te gusta Pues no me escuches Tú y tus amigos Solo son raperos de escuche Ese es supo tu track Como es supo tu cara Se te cae Es pactar Tal vez con una de mis barras No le barras Y sigue con tu juego Siga hablando mal de mi Hablándome mi ego Ey bitch Se les acabó su business Antes de rapear Dejen de hacer berrinches Con este track Estaré propenso A que me linchen Y quieren succionar Mi flow Como sangre Una chinche Lo único que encuentran Es mi suela Como chicle Le da miedo competir Ya no digas pendejadas Que no quiero discutir Están ardillas Porque ya nadie los quiere aquí Con su flow tan escaso Hazme caso Retírate de esto Y abre pasos Estoy en el desmadre Desde antaño Con dos palabras Puedo hacerte daño Eres ermitaño La calle hoy te da regaños Ideas asesinas Controlando todo el mapa Y el nuevo emblema Que los quema Tengo flemas Y demás llamas Que puto infierno Así que no se metan Terreno prohibido Para este tipo de nenas Se entiendan Venados No cansan Escopetas Por este lado El porro sigo meando El micrófono encendido Pintándoles el dedo Carcor pega duro Como gancho del travieso Salido desde el geto La esencia verdadera El escuadrón de ideas Siempre firmes Para la guerra Marcamos nuestra tierra Ojo rojo Furia Que convene a tu kill Más coesquil Más sutil Más débil Tu perdición Es más notoria Como las estrías De su madre Y cada no Competición Sintemática Tu métrica Competición Sintemática Tu métrica Competición Sintemática Tu métrica Competición Sintemática Tu métrica Molotona No copia En el YouTube Que me has dado Con rimas De nivel Que los falsos Saltan de mitad Putos impostores Cuando podrán En los cinco cerrar Nunca podrán Contar realidades De la calle Porque su mama Lo regaña Cuando llega tarde Me cago En todo Su equipo De fendedores Aquí les dejo Esta rima Para que le rindan Honores Para que le rindan Sintemática Sintemática Voy a hacer Que me traiguen Tus putas palabras Colocarse a todos Los imbéciles A los que les tiro Guardas el disco Que querías sacar Conmigo Me cuesta Tu disco De fiel Imbécil Repárate Yo no me creo Yo no me creo famoso Pero tú darías La cola ¿Qué puedes decirme? Si tu actitud Habla por sí sola Lobo de dónde Más bien perro Tras hijado Eres otro J Tomás Que se creganza En el teclado Tu rimas Sobre el beat Soy como tu amor De lejos Y vas a responder Libérate de tus complejos J Lo sabía desde hace tiempo Pero lo que me enfurece Que no conoces el tempo Pero me emperra más Que no te sabes ni grabar De que te sirve Que te compre micrófono Tu mamá El muy pinche bastardo Se rapea lo que de feco La vida en ti es muy cruel Porque tú eres el defecto Y en efecto Todos saben que te falta afecto Y de este nivel ni hablar No vas a llegar tan lejos Di lo que quieras Homie En corto te destruyo Te voy a ser sincero Muévete que no es lo tuyo Mi rap los pone a prueba Termina en pisar su orgullo Terminan por la merla Y diciendo mejor me excluyo Fluyo Tú no brother te quedas Yo no voy a cambiar Lo que hago por unas monedas Mi rap lo hago de core En fin Yo lo hago por hobby No soy como esos falsos Que le dan su rap al gobi Te la pasas nada más Tirándoles a todos Les hago ver su realidad Y ahí están de todos modos Están bien al pendiente De lo que hago con mi vida Yo sé con quienes cuento Yo sé quienes son mi clica Si tengo fans o no Neta que nunca me he importado Eso lo dejo a los que se sienten aquí soñados No mires a escupirles la cara de pie en el estrado Yo sé que soy ese culpable De que estés frustrado ¿Por qué no cierras la boca hijo de puta? Antes de hablar de este Deprímete y escucha No quiero lucha Men, no quiero nada Anoréxico de mierda Ya no hables pendejadas No sabes nada Hablas lo que yo hablé ayer Tu vida falsa La vives en la PC Los huevos no se miden Por comentarios en face De hacerle los perrinches A la perra que te vio nacer Cuéntale que eres virgen Y el pito vas a perder Te hacen rolas de amor Y aún así no has de coger Oso de shit Diluye el disba pa' tu sier Chinga a tu perra madre Aquí no vengas a joder Y ya se está devuelta Vas a desaparecer ¿Qué vas a hacer? Otro berrinche Oso de felpa gay Con estudio Sin estudio Me la pelas Teddy Bear Hard A la mierda Me despido De esta vida Putrefacta Entre humo y cenizas Mi alma se despedaza Hoy quiero estar en casa Y me encuentro perdido Entre alcohol y coca Hoy vivo sumergido Manto todo a la mierda Cuando inhalo tu cariño Dime por qué no entiendes Que por vida estoy jodido Me cago en el amor Y en el saber que sigo vivo Por ello hoy maldigo Haberte conocido Te amo hija de puta Pero hoy lloro tu suicidio Yo Tu puto suicidio El corazón podrido No tengo sentimientos Juro que te detesto Mando el mundo a la mierda Porque he enloquecido Derramaré el texto El odio que es tu martirio Me encanta matar gente A base de mis escritos Mato tu puta fe Tu creencia de estar vivo Ya está el hermano Para no sentir basura Estilo y nivel En el ritmo en la altura Si la línea es dura Procura estar atento Disparo textos Más si les quitan el aliento Cargo lo negro No me importa comúnmente En tarima O en los fracos Tumparé los putos dientes Diariamente Con sus muertes Gano billetes Frases ardientes Seguimos pateando sus frentes Pompapel y vida Pluma solita se inspira Aprieta la quijada Después del puño respira Gira y camina Pero No pongas freno En escena Esto está sintetándote el veneno Enfrente a tu sencille Miraremos para el piso Con la hoja y la bacteria Les juro Yo no es bautizo Voy directo Sin poner coma ni acento Soy estricto La voz tanga Hace su reto Hoy ya se está en la casa Y esto cada día avanza Mil letras fan directas En tu pecho como lanza Este cabrón avanza Pero nunca se retrasa Llevamos hoy el mando Hacia nosotros Apunta ya la balanza ¿Y qué pasa? En el cementerio Su tumba traza Para esos pendejos Escobiasqueos Son solo falsas No compiten con nosotros Porque saben que fracasan Y no salen de sus casas Por eso Le pongo más esfuerzo al texto Hacer el feed con aquel No se esperaban esto Querían talento Y les trajimos armamento Para así pendejos Hoy dejarlos en el pavimento Te ignoro Los mando por el inodoro Ya saben que respiro el rap Por cada uno de mis poros Señores Son nuestras reglas Es nuestra ley cabrones Aquí por wepabón Arrasa la vez por los andadores Pintando con los aerosoles carnal Huele a cintura Huele a mota La ley no tardan llegar Ey Ponte tucha Ey wey Y así se vive esto Visteando por las calles Y quemando efecto retro El vicio es la carnada En este movimiento Las calles tapizadas Con las bolsas de cemento Pero no miento Carnales que se han ido Los recuerdo con afecto Porque anduvieron truchas Y aquí en zona de guerra Le metemos a la lucha ¿Cómo se escucha? Civiles callejeros Con mente vinculada Con el demonio Y no hay pedo Pedo Se ponen con la guama No falta el payasillo Que se aplique la parodia O forjándose un gallito Pa sentir la voladora S-U-N-K En la línea subversiva Floco potencial Pa destrozarte En una rima Cabrón De vuelta estoy en on En el microphone Sabes que pedo Tu vales un bledo Yo soy el guerrero Simple sandwichero Pero deja el karma Sabes que este clan La goza como de parranda La realidad aquí es la que manda Vamos vaina Ya no se me peinen Que este cruce hará la cruz No se defiende No se porque no entienden Solo sacan la huasca Que no aguanten sus dientes Maricas No se metan con los que predican Versos, detalles Pa sus canales Que a quien nadie salpican Somos superiores Las ideas super tónicas Maniáticas Con show Con mentalidad brutal Que los dejan en un show cabrón